Don Alberto, ¿en qué lugares nos encontramos acá? Bueno, aquí nos encontramos en kilómetro 60, sector Montoscuro, un poco más arriba del sector Montoscuro. ¿En Linares? Cerca de las muras. Obviamente en la provincia de Linares. ¿Cómo se llama el lugar? Este lugar es un lodge, se llama Punta Tricabue. Es un lugar, un lodge que está habilitado con aproximadamente 6 habitaciones, servicio para más o menos 18 personas en su capacidad. Tenemos dentro de nuestro servicio todas las dependencias para que el turista que llegue acá tenga el acceso a la piscina, al lugar. Contamos con cabalgatas, cuatrimotos, salvia. ¿Tienen piscina también? La piscina, sí, la piscina que se encuentra acá al costado izquierdo nosotros. Tenemos una piscina ahí, una piscina grande, para niños, para adultos también. ¿Qué tipo de personas vienen acá? Acá hay, a ver, el turista que viene a este lugar es la persona, es aquella persona que le gusta mucho la tranquilidad. Me gusta estar conectado con la ciudad. Nosotros acá nos contamos con teléfonos, nos contamos con televisión, con la ubicación geográfica. Entonces, hay una tranquilidad muy grande y eso es lo que busca la persona que llega a este lugar. ¿Cómo se contacta con ustedes? ¿Cómo se van a conocer? Nosotros tenemos una página web. ¿Cómo se llama? Se llama www.tricabue.cl. En esa página aparecen todos nuestros servicios. Entre ellos, obviamente, aparece nuestro correo, en el cual las personas que desean visitar el lugar, o desean venir acá, ellos escriben a nuestro correo electrónico, que es reservastricabue.com. Ellos ahí hacen todas sus consultas, quién es lo que quieren, cuántos días desean estar. Y nosotros vamos respondiendo y según como ellos van, digamos, según lo que ellos quieran hacer o quieran tener, ellos se vienen a este lugar y todo a través de la página se hacen. ¿Y si son turistas, cómo acceden acá de Linares? ¿Cómo llegan? No, ellos, casi todos los turistas vienen en sus propios vehículos. Ya, en sus propios vehículos. Claro, la persona que viene, en su mayoría, viene de Santiago, del extranjero, también. Ya. Viene muy alta. Pero no sé, una cantidad muy alta de turistas que vienen del extranjero. Y para llegar aquí... También tenemos sistema de tránsito. Ya. Para aquellos que, por ejemplo, andan en vehículos bajos, en autos... Sí, porque el camino no es el buscatólico. Claro, claro. Igual se puede llegar en auto, pero ya es para una persona que conozca un poquito más el camino. Ya. Nosotros también contamos con sistemas de tránsito para traerlos, llevarlos, pero en su mayoría, como le digo, casi todos los pasajeros llegan a su país. ¿Y qué opinión? ¿Hay algún comentario del camino, que es lejos, que es difícil, que se asustan? Claro, fíjese que ellos comentan de que lo encuentran un poquito difícil el camino, pero les gusta, les gusta. Sí, es parte de la aventura. Exactamente, es parte de la aventura, entonces les gusta mucho las condiciones, el camino, cómo está el camino. Porque yo creo que si este camino estuviera faltado... Sí, claro, no tendría... No tendría... No tendría la gracia, querida. No tendría las mismas chispas, exacto. Oye, para mantener esto, digamos... Algunos días hay un personal importante que está en el hotel, parte preocupado de lo que es la mantención, la cocinería, los jardines... Está todo siempre... Y ahí están siempre preparados, digamos, están siempre abiertos. El hotel está a las 365 días prácticamente del año, en condiciones de recibir en cualquier minuto a un grupo de turistas, ya sea uno, dos, tres, o lo que sea. ¿Y quién lo construyó esto? Este hotel lo construyó el dueño, digamos, don Cristian Carrío, junto con su señora Marcela Albornoz. Ellos son los creadores de toda esta maravilla que está acá. Y la arquitectura, todo esto, digamos... Claro, mire, la señora de don Cristian, ella se ha encargado de todo lo que es una parte embellecerlo. Ya. Darle su toque femenino y los muebles fueron escogidos de una manera como muy íntima, de una manera como... ¿Cómo le explico? Darle un carácter a lo del hotel. Ella tiene mucho gusto en eso, entonces sabe también de eso, entonces, por eso sé, todo lo que está acá, más o menos, está en todo en el mismo estilo, entre agústico y... ¿Están contentos con los resultados del...? Sí, sí, mucho. Mucho porque este año, por ejemplo, estuvo toda la temporada, a partir más o menos de finales de noviembre en adelante, hasta esta fecha, hasta hace dos días atrás, que se retiraron los últimos turistas. El hotel ha estado en constante funcionamiento, todos los días, todos los días. Y ahora, pues, tenemos un fin de semana, los primeros días de marzo ya hay reserva ayer. Ah, bien, bien. ¿Y a Quineva del invierno? Sí, sí. El invierno pasado, por ejemplo, acá estuvieron con 60 centímetros de nieve. Entonces, ahí se usan cadenas, todo el equipamiento necesario para la nieve, para los vellos. Así que, estamos bien. Se trabaja en un entorno maravilloso, así que se trabaja muy bien acá. Así que, vamos a preguntarles al Mar submito el decreto sanitario. y se encienden todas las luces pero todas tienen una lamparita de esas que se ven allá una acá, otra allá más esas dos que están ahí en la muralla que usted las puede tener si quiere todo el día y una linterna eso para la noche porque el motor se apaga se acuesta por ejemplo el último turista y una hora después más o menos se apaga el motor todas tienen su terraza y ahí está el tricahue ese tricahue lo vinieron unos artesanos de Puerto Vara hace los cruciames está acá en una madera acá en ese árbol estuvieron como una semana una cosa así son los mismos que trabajan en la Lerse que también vieron unos bailar están todos en la Berset y verdad que cuando uno viene a portarse mal aquí miren ahora está maderita la que ficou en su lugar este es un manío lo que está madera atrás es un manío los muebles de Aéz los más rojitos son Aéz pero es Aéz el muerto porque está prohibido sí, pero Aéz el enterrado él exactamente trabaja en las raíces trabaja en algo y que él está muerto no, esto no puede estar más bonito todas las habitaciones de un mismo estilo este está compagando en ese acuerdo un grupo de amigos con un chiquito al palo al extranjero le gusta mucho esto me imagino oye, pero si yo te voy a decir una cosa esto está en la onda de lo que se hace en San Pedro Atacama en otro ambiente, desde luego pero la onda es la misma aquí tiene las motos tiene para tirarse por el río hay kayak hacen de todo cabalgatas cuachimotos las bicicletas todo con motos no me gusta acá tienen las fotos ahí con el río, claro pero como están lejos los circuitos con el río esto te quedó muy bonito este cariño en el medio muchas felicitaciones tú conocías la casa del Cristian? sí, porque después tenés que conocer la casa del dueño es un palacio